Hola, hola a todos, vamos a continuar con Persona 3, Persona 3 FES, pero Persona 3, la historia normal, así que FES técnicamente no, pero técnicamente sí, porque hay más cosas que enviadas y sobre todo, funciona el mando a la primera, no me lo puedo creer, estupendo, ¿qué estábamos haciendo? Es la gran pregunta, el último día empezamos a hacer las misiones de Elizabeth, y ojalá pudiera mirarlas aquí, pero no las puedo mirar, Tengo dos misiones razonables, una misión que puedo hacer hasta mañana, que es conseguir sabia de un árbol, no, puedo hacer hasta no sé qué día, pero el mejor día es mañana, y honestamente no sé qué hacer, así que para empezar bien voy a entrar al váter, que a lo mejor me da inspiración Y se supone que mañana tengo que hacer una misión de conseguir sabia de un árbol, puedo ir a ver, ah mira, mi condición se ha vuelto estupenda Podría ir a Tartarus porque tengo que farmear en Tartarus, tengo que farmear un objeto de los escarabajos que me han dado 12.000 de pasta y es interesante Pero solo para recordarlo voy a volver a Paulonia para ver cuáles son las misiones exactamente de Elizabeth Ups, botón equivocado, ¿había algún botón para correr? me pregunto Bienvenido a la habitación, como se llame, aceptar cosas, aceptar misiones, o peticiones más bien Resina de pino En el club de arco, club de tiro con arco, se supone que tendré que hablar con... con esta Tienes que hablar con el compañero que toca en la sala común La tienes que tener cogida para que te la den No la tengo aceptada, ¿verdad? ¿Quieres aceptar este...? Vale, no tengo aceptadas las misiones, debería aceptarlas Está cogida la misión de Paulonia mal, de llevar a Elizabeth a Paulonia mal Y esto lo haré el siguiente día Mañana tengo que coger resina de pino Y como es el club de tiro con arco, imagino que tendré que hablar con... Yukari, ¿tendría sentido? Tal vez tendría sentido, tal vez no Y esta misión, creo que no hace falta tenerla aceptada, pero... Tal vez esta noche mismo vaya a Tartarus, así que la voy a aceptar por si las moscas Pero me parece que las de recuperar no sé cuántas cosas no hace falta aceptarlas Pero tengo que irme a los pisos de 6 a 15 a matar escarabajos peloteros de estos Pa' que me den un... una... un... ¿Qué es? Un... una... caparazón del escarabajo Y ya está, y esto es hacer fusiones de personas que, la verdad, honestamente no las puedo hacer todavía Así que eventualmente... ¡Me voy! Vamos a... ver si se puede hacer algo esta noche, pero como me parece que era pobre y necesito ese dinero ¿Cómo de pobre estoy? Tengo 2300 yenes, más de lo que esperaba Podría ir a algún sitio, pero en Changal me tienen ya a cerrar la entrada porque, santo dios, pasó toda mi vida ahí Buenos días, querida amiga zombie What? Te ha costado, pero por fin me has dicho alguna cosa Creo que voy a ir a Tartarus, creo que es lo único que puedo hacer, podría ir a los sitios, pero el dinero llama Y cuando el dinero llama, yo callo y voy a donde me digan Cuando el dinero llama, yo escucho... ¡Oye! Míralas... ¡Ups! Creo que me salió por la puerta sin querer, perdón Dormitorio, vamos a... no creo que no haya nadie enfermo, espero que no haya nadie enfermo Por si acaso intentaré hablar con Yukari, a ver si me da alguna movida Yukari ¿Estás por aquí? Yukari, ¿tienes la silla de pino por algún motivo? ¿Quién crees que sería esa persona que estaba en la habitación de Akikiko Senpai? Ah, no, ¿piensas que esa persona era su amigo? Pienso que era su amigo No lo... no lo... no, creo que no Y no debería Spray, que escotillear, o... meterte en la vida a los demás, no importa Lo importante es que Yukari, no te metas en la vida a los demás, de todas formas Y ya disfrutad una deliciosa Coca-Cola Mientras decidís lo ofensivos que queremos ser contra Yukari Que necesitamos para hacer una misión Así que... en vuestras mentes queda Será un peso que tendréis que cargar con él durante el resto de vuestra vida Decirle a Yukari, no Además, eres fea Y... y no nos va a dar resina de pino nada más que por ello mañana ¿No? ¿Hola? ¿Se ha quedado para el chat? ¿No? Mandar a la mierda Guau, hay mucho retardo, entonces... Siempre... pero parece que hay más retardo, eh ¿Qué haces? Eso es ¿Qué haces? Meterte en la vida a los demás No deberías, a lo mejor, usmear tanto Tienes razón, no es... no es... no es nada que mi... no es realmente... Ningún asunto que me importe, o de importancia, o qué más da No son asuntos míos Y... vamos a Tartarus Y es que otra cosa... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo está todo el mundo? Todo el mundo está estupendamente ¿Quieres ver las estadísticas de todo el mundo en realidad? No, vamos a Tartarus Vamos a farmear Y por farmear realmente hay que decir El del piso 6 al 15, tampoco es mucho A buscar un escarabajo Y mucho más no tengo que hacer aquí Aunque si encuentro personas que me falten, tampoco me viene mal La prioridad va a ser coger personas porque hice fusiones y hay que recuperar a esas personas perdidas Y tengo... ¿cuántas personas? Dos El cerebro... Y la... diablillo esta típica Oye, ¿y qué cosas tenéis? Tengo uno con Theo Y la otra con Garu y Bufu, vale Esta de Garu y Bufu era buena Vale, pues vamos al piso 6 Están ya en mi equipo, no hace falta nada más No tengo ningún objeto nuevo para ellos Pues del piso 5 en adelante Me pueden aparecer ¡Y a eso vamos! Tengo que compraros equipación alguna vez, eh Recordármelo A ver, estamos en el piso importante Así que se sube directamente Piso 6, ahora sí Y ya digo, toda esta parte de atrás ya me la pasé Pero he vuelto nada más que para conseguir que un escarabajo Me dé su esencia Lo bueno es que como se genera aleatoriamente Aún puedo conseguir dinero y objetos por ahí en cofres Maletines, lo que sea No tengo que luchar contra vosotros Pero bueno Contra el hielo, vale Bufu para todos Magnífico Atacar automático Nota mental Debería gastar un poco de... Oh! La gatica la perdí Pues gatica otra vez Ahora quiero recuperar personas para luego hacer más fusiones ¿Por qué? He visto que ha quedado en la derecha Y no sé por qué Le he dado al botón En lugar de elegirla He dicho, ah, pues a spamear el botón Seguro que no pasa nada Da igual Más experiencia, tampoco pasa demasiado Y los enemigos que tienen poco nivel ahora oyen de mí Y va a ser súper fácil enfrentarse a ellos ¿Qué os afectaba? Nunca me acuerdo Un momento No... Voy a esperar A ver si no los matan Ups! Le afecta el viento Quería analizar a estos enemigos Pero no me va a dejar Yukari, para una vez que matas a alguien Te has emocionado tú, eh Quería terminar el análisis Pero gracias De verdad Falta de respeto Algunos un escarabajo aquí Escarabajo no padre Ande, que contento Atacaré automático Si es que... Así va la movida ¿Puede haber cartas en blanco? Creo que sí, podría haber cartas en blanco Creo recordar En lo del sufle time del final En la hora del sufle ¡Uh! ¡No corras! Bueno, da igual, corre todo lo que quieras Creo que los escarabajos serán más grandes Esto les afecta al fuego, eh Ah no, les afecta de todo Pues empezamos a hacer buffo hasta quedarnos solos Dentro de poco me tienen que empezar a dar las técnicas para atacar a más de un enemigo a la vez Porque si no esto se hace muy lento Los escarabajos siempre van solos son las sombras más pequeñas Pero los escarabajos son grandes en sí mismos Son enemigos más fuertes que los normales No sé si de verdad van a ser sombras más pequeñas No estoy seguro Porque no recuerdo exactamente Creo que no recuerdo las sombras más grandes A ver, ahora sí que voy a por la persona Y creo que ha quedado aquí, vale A pesar de las bienvenidas de vuelta Ahora solo necesitaría otra vez a A la persona inicial para poder hacer el ataque doble este combinado Voy a avanzar al piso siguiente A lo mejor cuanto más arriba mejor Dicen que puede estar del 6 al 15, ¿no? O sea que tengo pisos para... Ah, qué demonios Siguiente piso Este no me gusta No está inspirado ¿Por qué no hay sombras? ¿Sombras? ¡Tú! No padre, ¿Cupidos? ¿En serio? Todo el mundo le afecta el hielo por algún motivo aquí ¡Hala, hincharse! Los escarabajos solamente sean los que tenía el aura roja Pero creo que no era obligatorio Esto va a ser un poco al azar encontrarlos Ahora roja suele ser el enemigo más poderoso Pero tengo más nivel del que debería para estar en estos... Pisos intermedios Los enemigos aquí tienen menos nivel Experiencia porque esta persona ya la tengo Y ya está Y a seguir buscando ¿Podéis confirmar si tenía el aura roja? El escarabajo Lo dudo, pero... Pero bueno Estúpidos cupidos Acá siempre voy a necesitar más bulls para esto Podemos hacer un live stream solamente de comprar más bulls en la máquina A lo mejor sea una idea Dos horas... Mira, la gatica, a ver si ahora la puedo conseguir Me comata... En medio Hay límite de personas y me parece que son ocho, creo Pero creo que puedo tener por ahora todas las que han salido, ¿no? Hola Es el enemigo Un escarabajo o algo Puede tocarme, no, puede tocar muchas cosas Oye, no corras Escarabajo, no es escarabajo ¿Por qué siquiera...? Anda, hay que... Moriros solos A mí me da pereza ¿Ves qué bien? Ataque triángulo Buen trabajo, Junpei Me está dando sufle time por todo La hora del sufle Cada vez Que me da igual que sea la hora de barajar cartas o lo que sea La hora del sufle El sufle estaba delicioso Vamos a continuar Hola Ups Ups Eventualmente No hay que farmear tanto realmente Con pasarte la... Las mazmorras Es razonable Pero estoy farmeando misiones secundarias ahora Por eso he vuelto aquí Por eso estoy haciendo que la gente mate a la gente automático Porque... No me voy a molestar Ni un momento En... Ups Que ha dejado sin salida Se va a cansar la gente como si lo viera Y no habremos hecho nada Veamos al siguiente piso Oye, chicos Si queréis pisar wow, pisarlos Pero yo voy a adelante Llego y para adelante Están por ahí perdidos Me enfrento solo, aunque sea mía Un momento, pequeñín ¿Será de verdad el pequeñín? Es el pequeñín Y me he enfrentado yo solo Ouch Porque mis aliados estaban demasiado atrás Ups Que más da Viento Viento, ¿verdad? Y creo que tengo a Garu con este Fantástico A mamarla Y no hay... Lo de one more O sea, no hay... O sea, hay one more Pero no hay lo de atacar todos a la vez Porque no hay nadie más Sin querer me he metido solo a la pelea Por ser impaciente Si que eran los pequeños En persona 4 era cuanto más fuerte el enemigo Más fuerte... Más grande era la sombra Y aquí es cuantos más enemigos hay A lo mejor es una combinación de las dos No lo sé Pero voy a coger La copa de vino tinto Para recuperar algo de vida Beatles, me han dado justo lo que quería Puedo irme de aquí Y de hecho es lo que voy a hacer Pero después de coger este cofre Chicos ¿Cómo va la movida? No me hace la pena ni el esfuerzo El problema es que no puedo volver Hasta que no encuentre un teletransporte ¿Verdad? Un momento Chicos, ¿alguien sabe cómo volver? ¿Qué ocurre? Puedo hacer que me cure Puedo mirarle las estadísticas Pero no puedo decir Volver para casa, eh Nada, ojalá se pudiera Pero no puedo Creo que todavía no puedo Y eventualmente podré Tengo que buscar un teletransporte ahora Para irme de aquí Y los enemigos se van a enfrentar a mí, eh Pero no tardamos mucho Si no siempre puedo llegar al piso número 10 Que hay un teletransporte seguro O sea Tomar buffo y callar Hacer más triángulo Vamos a hacer esto más rápido Crítico de folla Y la hora del sufle 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 para todos Quiero... uh, ángel Que aún no lo he vuelto a recuperar Siempre puedo hacer más combinaciones Por ahí extrañas con ellos Sufle... Luchemos por nuestro sufle Mira, no hace falta ni siquiera Podemos volver para atrás ¿Quieres volver a la entrada? Volver a la entrada Ya he hecho lo que quería hacer en Tartarus Quedarme más tiempo es un poco de tontería Puedo encontrar dinero Puedo formear más niveles y eso Pero no me va a hacer falta, yo creo Y ya lamentaré esta decisión cuando me toque el jefe, de verdad Pero todavía no es Bla 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 Perdón, no quería hablar contigo, quería irme Es más, puedo cumplir la misión ya Que os den a todos Voy a coger mi dinero Nadie se ha cansado, lo cual es bueno El día siguiente estarán todos listos Bienvenidos a la terciopelo Quiero... He cumplido tu misión Nena, toma mi movida Espero un momento mientras... Has completado la misión Espero un momento mientras la marco Me has traído una caparazón de... De escarabajo, como te pedí Gracias ¿No? ¿Sientes curiosidad por qué te he hecho esta petición? Bueno, lo dejará a tu imaginación Por favor, acepta tu recompensa Dame... Enséñame los cuartos Enséñame la pasta 15.000 No sé qué hacer con tanto dinero Y esto va a ser ridículo O sea... Al final del juego Esta cantidad de dinero es totalmente irrisoria No sé si llega a tener un millón de pasta O algo, medio millón por lo menos Es una cosa ridícula A base de farmear y vender armas ¿Algo más? Nada más Eh... Bueno, sí Ya que... Ahora tengo un poco más para aceptar peticiones Pero... No me hace falta aceptar ninguna Estos son hacer fusiones No, momento Esto es una katana Anda, pijo La... La recompensa que dan es buena Sube estadísticas La recompensa que dan es buena para el final del juego Te sube me parece que las estadísticas de ataque de... De tu persona o algo así Y puedes chetar a las personas mucho Con esa mierda De objeto que te da de recompensa Esto es hacer... Oh... Esto es hacer cadenza Y no puedo hacer cadenza porque... He... Sacrificado... A mi persona A Orfe... A Orfeus Ups... Que desliz Y Huzumaru... Es... Encontrar una katana Que no... Tengo... Y se puede encontrar en el primer bloque de Tartarus Lo bueno es que no hay límite Lo malo es que solamente va a ser en el primer bloque de Tartarus Mmm... Vamos a intent... Espérate, a lo mejor no me la dan... Si no la... Si no acepto la misión Vamos a hacer una cosa Ya que estamos farmeando un poco Vamos a buscar a Huzu... Como se llame Bien... Bien... Me alegro de que estéis de acuerdo La he aceptado, ¿verdad? Porque a lo mejor le da para atrás muy rápido Huzumazu está aceptada, ¿no? Vamos a ver si aparece por si acaso la katana misteriosa Es que la copa esa de reyes es... Buena carta Es como una carta que creo que es para chetar personas y es como importable, vamos La katana es muy difícil... Da igual... Tendremos folla Cuando se caen, si uno nos volvemos Vamos al piso 14, vamos al último sitio que podamos ir y farmeemos en el último bloque Que los enemigos sean más poderosos y las recompensas mejores Pero supongo que quiere decir que te lo pueden soltar los enemigos O a lo mejor tú puedes estar en un cofre al azar Si cuela, cuela, oye, y si no pues me la quedo para mí Si no pues que les den... Vamos a... vamos a avanzar El tercer enemigo me lo va a dar Como os lo digo, mirad Primer enemigo Uuuu... ¿Dónde está? Mierda, me lo he comido doblado Un cupido y el otro No me hace la pena ni el esfuerzo, atacar automático Yo no me voy a cansar Nota mental, tengo que intentar hacer... Espera, no, quietos Tengo que intentar hacerlo de tal forma que me den el sufle time ¿Sufle time? ¿Cansado? No me va a dar el sufle time No... Necesito... Necesito la hora del sufleo, no me la dan Este no... Este no contaba Pero el maletín de repente... Katana... No, tiene la katana Pero da igual Siguiente... Este piso estaba de adorno Te pueden tocar salas llenas de cofres y... Se me ha olvidado que el piso 16 es el último Vamos a volver para atrás y hacer como que no hemos venido aquí tontamente Vamos al 10 en adelante Del 10 al 14 tienen que estar, vamos, me juego el cuello La katana solo sale en cofre dorado ¿Solo? Hombre, los cofres dorados no son tan, 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 tan raros Son ligeramente raros, eso sí, pero no es tan inaudito Me encontré uno el otro día, creo En el livestream, ¿verdad? Creo que vi uno Solamente uno en tres livestreams, pero tampoco hemos visitado tanto esto Si solo lo dan el cofre dorado seguro, vamos a golismear O sea, los enemigos son fáciles de esquivar de narices O sea, al final del juego me dedicaba En plan rugby A llegar a la linea de meta esquivando a los enemigos O sea, tengo, tengo ahí La skill mierda Un momento, estoy solo, menos mal, no estoy solo Uff Me dedicaba a esquivar a los enemigos porque estaba hasta las medicas de luchar tanto, tanto, tanto Porque claro, el juego se alarga Al final, hay que luchar mucho Fuego, ¿eh? Ah, pues ataque Garu porque no tengo otra cosa Es más, ataque, ataque automático Ah, mereció la pena Hacerle algo que le afecte, o Garu, lo mismo me da ¡Guau! ¡Hombre, este tiene fuego! Buen trabajo, Junpei Dame hora del souffle Quiero un souffle No me dan souffle Solo salen cofres dorados, de verdad, seguro Quisiro Blade, bueno, oye, cosas gratis es gratis Me atacan los enemigos, pero yo hago como que no... Ah, mira, algunos me tienen miedo, incluso todavía en estos pisos más altos Hola, cofre dorado Oye, chicos, dejar de pisar huevos, como nos separemos, luego me busco una... Me busco un disgusto, como siempre Vamos a cerrar el siguiente piso, pero este creo que me lo he corrido entero y aquí no había cofres ni nada Los cofres dorados son totalmente aleatorios Si lo sé, o sea, que me he pasado el juego, creedoslo o no No me suelo pasar los juegos, nunca jamás No sé de qué va nada Pero este sí me lo he pasado Me he pasado el juego, sé cómo funciona Y es al azar que me salga un cofre dorado como ese Que tiene... Traes mierda No era lo que queríamos Pero así son los cofres dorados, salen al azar Pueden salir o no salir Si tienes suerte te salen y si no, pues te aguantas Pero ya que estamos, damos un paseo, recolectamos beneficios O patra gem, lo primero que salga Y ya está Pero es el segundo cofre dorado que me sale Y he visto... No he entrado tanto tanto Tartarus La clave es, ya digo Hacer los esquives, los quiebros de cadera Para evitar que los defensas a lo mejor Te dejen cruzar la línea enemiga Y efectivamente Punto es un touchdown Y me gusta mucho esquivar a los enemigos Ueh, de formas bizarras Para explorar los pisos Y buscar las recompensas en lugar de enfrentarme al que ato perroquisqui Es que si no, esto sería el triple de largo, por no decir más Ajá No hay nada, eh Nope, no hay nada Fantástico, Junpei, deja de pisar huevos Ya solo tengo que hacer la vuelta sexual Por aquí Y este está detrás de la esquina esperando Pero da igual, nunca me atraparais No me cogeréis vivo, malditos polizontes ¿Dónde está Junpei? Mira, os quedéis en este piso, yo me voy Y si en este piso no aparece, desisto, ¿vale? Este es el último piso A ver si puedo matar uno de los dolados por fin No tienes escapatoria, estoy... Joder, perra Tengo que esperar a que me den la espalda La espalda Es que esos enemigos dan mucha pasta Un momento, ¿quién me...? Mierda Me atraparon No he atacado nunca a este, me esperaré El enemigo Coyeja Bien Le afecta el hielo y el fuego Me vale Buen trabajo, Yukari ¿Me das un soufflé? No me dan soufflés últimamente Me he empachado Ya no tengo hambre para el postre Vamos, arriba Vale Ignoremos Lo máximo que se puede ignorar a la gente Y seguiré colismeando Oh, mira, más cosas Mil ciento y pico yenes, ya ha merecido la pena Todos estos yenes, aunque parezca que no, se van a amortizar Necesito los cuartos, Junpei, me cago en tu abuela Ven aquí con el grupo Porque no me pienso esperar yo, vamos Mira, aquí están las escaleras La 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 ¿Dónde está el enemigo? Quitar del medio Y... aquí No, no, pero casi Ojalá pueda atrapar algún enemigo de lado Vale, en este piso creo que en el explorantero no había nada Así que la culpa es de este Vámonos Ay, espero no cansarme, joder Estoy moneando Que te afectaba el hielo, no? Pues me vale Último enemigo y me voy Porque si no la gente se va a cansar, que no será la primera vez Y se van a cansar de que van arrastrando los pies Porque no será que estén corriendo a lo mejor así una cosa loca Detrás mío Ala, no os canséis, que os estoy viendo Mira que te estaba... Mira, Yukari Mira que lo acabo de decir Oh dios Y ahora dentro de poco tenemos... Hay tiempo Pero Yukari, joder macho Mira que te he visto, mira que te he visto venir Digo, Yukari se va a cansar He hecho como... Tres misiones Yukari va a estar echando el buffo Y efectivamente, mata a tres enemigos Demasiado para Yukari Joder, Yukari Espero que esto no afecte a lo de la resina Creo que no El cansacio no les afecta realmente en sus conversaciones del día a día Creo, puede, no lo sé Esperemos que no... No puedo más, por dios Me estáis matando muchísimo, exijo Un aumento de sueldo y... Y seguros sociales y todas esas mierdas Pero no pienso Así que vámonos ya Esto ha sido totalmente inútil, vamos al dormitorio Y ahora ya puedo comprar armas y armadura Por fin Porque antes no tenía pasta y ahora tengo un poco de pasta Y me la dejé de todas las recreativas Así que crecen O en cafeses Creo que no nos la vas a poner, así que deben tener ese malTMD